Ay, ande se va que ton, supe que dice mi suegra, cara que me ve pasar En mi camioneta nueva, pasé y pasé por su casa, levantando polvadera Oyendo música fuerte, a diario paso en mi rambla, tomando cerveza fría Remojando mi garganta, bajando aquel animal, aquel que el sueño me espanta El baquetón me apodaron, y el apodo me quedó Porque pa' gozar la vida, al mundo Dios me mandó Entre parrandas y amigos, mujeres al por mayor Por ahí supe que una joven, cada que me ve suspira Nada más que su mamá, casi con piedras me tira No quiere que se enamore, de mi su hija tan querida Nadie tiene que decirme, que es lo que tengo que hacer Lo que yo me gasto es mío, lo deben de comprender Y aunque mi suegra no quiera, su hijita me ha de querer El baquetón me apodaron, y el apodo me quedó Porque pa' gozar la vida, al mundo Dios me mandó Entre parrandas y amigos, mujeres al por mayor